De la tarde, ¿cuántas se gozaron en la mañana? Todavía no me quiere, todavía les caigo bien No se molestaron, espero Y si se molestan, ni modo, moléstense con Dios, no conmigo Pero vamos a entrar a la segunda parte de esta tarde Que va a ser yo creo que un poquito más difícil Porque como ya comimos, como está bien calientito allá afuera Espero que por favor no se me vayan a dormir Así es que les voy a pedir a las que están, a la que tiene una hermana a su lado Si se le empieza a tambalear del sueño, dele un codazo, ¿sale? Despacito, tampoco me la vaya a noquear, por favor Ah, también, el pellizco está bien Como buena mamá hispana, el pellizco Cálmate, contrólate Ok, vamos a entrar en esta segunda parte Habla Es cierto, tienes razón hermana Vamos a hablar en esta segunda parte de la tarde De, seguimos hablando del tema diseñadas con un orden divino Amén Ahora, parte del entender y el conocer El aspecto del orden divino También es conocer a su esposo Conocer cómo es que Dios La autoridad que dio y puso sobre el hombre Como cabeza de hogar Y entender ese aspecto es muy importante Y comenzamos a entender la perspectiva del hombre como cabeza de hogar en nuestros matrimonios Cuando comenzamos a entender también los temores de los hombres Y acá adentro hay pocos Solamente he contado tres hasta ahorita Entonces a lo mejor no me van a dejar mentir Pero Hay una maestra bíblica internacional estadounidense Que se conoce mucho en el ámbito anglosajón Que se llama Kay Arthur ¿Alguien ha escuchado de Kay Arthur? ¿Sí? Algunas de ustedes Kay Arthur es una maestra bíblica Que también es autora y ha escrito varios libros Y en el proceso de escribir estos libros Ha hecho investigaciones Encuestas a los hombres Que se relacionan con lo que es el matrimonio La relación matrimonial La relación entre hombre y mujer dentro del matrimonio Y se me hizo muy interesante Que en uno de los libros Que estaba leyendo en preparación para esta conferencia o taller Esta, este día Ella mencionaba y resumía Todos esos diferentes estudios Y encuestas Surveys and what not En estas En estos dos Temores Así de sencillo No temor en el sentido que el hombre tiene miedo Sino temor en el sentido que Para una mujer sentirse realizada Significa tener ciertas cosas Yo le podría hacer la pregunta a cada una de ustedes ¿Cómo te sientes realizada como mujer? Para algunas es la maternidad Para otras es el profesionalismo Para otras es la familia Etcétera, etcétera ¿No? Cuando le hacen esta misma pregunta al hombre Con respecto A su matrimonio En el contexto matrimonial Es decir, a los esposos Los dos temores principales que surgen Son estos El primero es el temor a ser inadecuado Insuficiente No suficiente Para su esposa y su familia Y el segundo temor Es el temor a ser controlados Por la esposa Ouch Dijeron por ahí Habla papá Porque somos La segunda somos bien buena Para en muchas formas Para expresar ese control O querer expresar ese control ¿Qué viene de dónde? ¿Quién se acuerda? Bíblicamente ¿De dónde viene ese deseo de controlar? De Génesis 3.16 Cuando caímos de la gracia del Señor Cuando la mujer Eva Come la fruta prohibida Dios los encuentra Y Dios les dice De aquí en adelante Aumentarán tus dolores Darás a luz con dolor Y Desearías A tu esposo Y ya dijimos Que esa palabra en hebreo Tashov Es Controlar Y que curioso Que Uno de los principales temores De los hombres El esposo Es que Ser controlado Por la esposa Que coincidencia Dios sabe lo que está haciendo Y Dios sabe Lo que hizo Dios sabe Lo que nos dio Lo que nos da Lo que nos quita Etcétera Entonces no es coincidencia Que uno de los temores Del hombre Consciente o inconscientemente Lo sepa o no lo sepa Es Son estas dos cosas El temor de ser Inadecuado Y el temor De ser controlados De que los traten Como Que los tratemos Como sus hijos Y sabe Que eso es bien interesante Porque allá afuera En el mundo Nos enseña O nos quiere enseñar Incluso los comentarios Que muchas personas dicen Dicen Oh yo tengo tres hijos Dos chiquitos Y el grandote A mí nunca me ha gustado Cuando una persona Se dirige a su pareja Como un niño Porque a mí no me gustaría Que Elías Llegaran un momento acá Y les dijera Ah yo tengo tres hijos Dos chiquitos Y una grande Porque yo no me comporto Como niña Bueno A veces A veces sí A veces no Depende Si es Navidad Y me quiere regalar algo Sí Y sin embargo El mundo allá afuera Nos muestra Que eso es normal Que es normal Degradar Devaluar A tu esposo Como cabeza de hogar Y compararlo Con un niño Y no compararlo Como un niño Por su calidez De corazón Por su temperamento Por su ternura Sino Calificarlo Y compararlo Como un niño Por berrinchudo Por flojo Por perezoso Por desatenido Etcétera 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 Entonces El mundo allá afuera Nos va a Querer normalizar Siempre La falta de respeto Hacia tu esposo Ojo en la manera Que te diriges Con otras personas Con respecto A tu pareja Los hombres Saben muy bien El tono Cuando entran A una conversación Entre mujeres Si están hablando Mal de ellos O no Eso se percibe Y el lugar Que Dios les ha dado A ellos También viene Con cierta Discernimiento espiritual La próxima vez Que nos pongamos A hablar Y a quejar Del esposo Tengamos cuidado De la manera Que lo hacemos Con quien lo hacemos Y enfrente De quien lo hacemos Porque volvemos A lo mismo Hay un trasfondo Familiar Hay un trasfondo Personal De como se te mostró A ti Como mujer Como se refiere Y como se habla En respecto A su esposo O a tu papá ¿Qué significa? ¿Cuál es el temor De ser inadecuado? El ser inadecuado Significa que para el hombre Él desea saber Que sobre todas las cosas Tú como su esposa Confías en él Como cabeza de hogar Y uno le puede decir A su pareja Sí, yo confío en ti I trust you ¿Pero cuántos saben Que la palabra Se demuestran con? Entonces si tus palabras Dicen O asumen decir Que tú confías en él Porque es la cabeza De tu hogar Pero tus hechos No lo dicen Estamos mal Porque hay una desconexión Él siente O él se siente Realizado Como esposo Cuando a pesar De sus insuficiencias Ve la posibilidad Y el potencial O tú más bien Como mujer Como esposa Ves Las posibilidades Y el potencial Que Dios Le ha dado A él Como proveedor Y como protector De tu casa Cuando el hombre Sabe Y siente Que su esposa Hay en ella Esa Esa Confianza Hay esa Que a pesar De que es Imperfecto Porque todos Lo somos ¿Cierto? No hay ninguna Persona perfecta Pero a pesar De esas imperfecciones Cuando un hombre Se siente seguro Porque él sabe Que su esposa Sabe Las posibilidades Y la potencial Que Dios Puso en él Ese hombre Se siente Satisfecho Es un hombre Seguro Es un esposo Perdón Seguro de sí mismo Ellos están Enfadados De ser Corregidos De ser Criticados Y de querer Ser controlados Eso los hace Sentir Menospreciados Y así De chiquititos ¿Cómo una persona Que se siente Así de pequeña Va a llevar El papel De protector Y cabeza De un hogar No tiene sentido Yo no puedo Proteger Y ser una Cabeza de hogar Si yo me siento Así Y me siento Así No porque No por mi relación Con Dios Porque Dios No nos hace Sentir así Dios nos ama Es mesiricordioso Con nosotros Nos muestra Favor y gracia Todos los días Pero se sienten Así Por nosotras Por la cultura Feminista Por los comentarios Agresivos Pasivos Como ese de Tengo tres hijos Son dos chiquitos Y uno grande Nuestros comentarios Cortantes Molestos Causan heridas Mis hermanas En nuestros esposos Especialmente Cuando la desaprobación Se acumula Con el tiempo Entonces No va a ser Un problema Si yo agarro Este bote De agua Y yo comienzo A tirarlo Una gotita Dos gotitas Tres gotitas No se ve Ningún problema Cierto No causa Ningún problema La carpeta Lo absorbe Hace su trabajo Listo Pero si yo agarro Todo esto Lo empiezo a vaciar Y agarro otro Y lo vuelvo a vaciar Y agarro otro Y lo vuelvo a vaciar ¿Qué va a pasar Aquí enfrente? ¿Ah? Se va a hacer Un charco ¿Por qué? ¿Por qué se hace un charco? Porque es demasiada agua Y porque la carpeta Su diseño No fue para aguantar Tanta agua El diseño De tu esposo No fue para ser Criticado y menospreciado Por parte tuya Todo el tiempo Ni todos los días Por los últimos Cinco, diez, veinte, Treinta, cuarenta años Entonces Tenemos que tener Cuidado Cómo Lo tratamos Cómo nos referimos A él Cómo Le hablamos Incluso A él Yo sé que tu esposo Y el mío No son perfectos Pero si Fueron diseñados Perfectamente Para llevar El rol Del cabeza de hogar Aunque no lo crean Fueron diseñados Perfectamente Para llevar Ese rol Por algo Dios los hace Como Los pone Como cabeza De hogar Dios no se equivoca Y el tú Creer Actuar Pensar Y sentir Lo contrario No va contra él Estás ofendiendo A Dios mismo No lo estás Ni ofendiendo A él Estás ofendiendo A Dios Al mismo Dios Que dices Amar Creer Y etcétera El ser controlado Es el otro temor Que existe El querer controlar Ya dijimos que viene Proviene de Génesis 3 16 Son las consecuencias De nuestros propios La consecuencia natural Por nuestras decisiones Tanto de Eva Como de Adán Eventualmente Se cerrará Por completo El hombre Llega un momento En inglés se dice They shut down Si Ya no quieren saber Nada Se cierran Por completo Se quedan Congelados Atónitos Se retractan Relegan Su papel De liderazgo ¿A quién? ¿A quién? A la que lo quiere Controlar Bueno Si tanto quieres Controlarlo Hazlo tú ¿No le he dicho eso A sus hijos En alguna ocasión? ¿O no más yo? Cuando Leana Estaba chiquita Tenía 3 años A fuerza Se quería poner Los zapatos Ella y no quería Ayuda Yo quiero Mi Ok pues Póntalos tú sola Ya me iba Pero yo no le podía Dar ese liderazgo ¿Por qué? Porque no sabía Amarrarse las Las agujetas De los tenis Creía que lo sabía Creemos que podemos Creemos que podemos Llevar ese rol Ese papel Pero no podemos Entonces el hombre Dice ok Y el resultado ¿Qué es? ¿Saben cuál es El resultado? La sombra De un hombre La sombra De un hombre Que Dios Quería Para él mismo Para ti Y para tus hijos Eso es lo que queda Eso es lo que queda La sombra Pero también resulta En un ciclo Vicioso ¿Saben por qué? Porque entonces Como él no muestra Iniciativa Como él no toma Decisiones En la familia Entonces es un ciclo Creado por una misma Creado por una misma Porque entonces el ciclo O la dinámica En el matrimonio Es Tú quieres controlar Todo En el matrimonio Él cede Su rol O su posición Y entonces Uno se frustra Porque estamos Abrumadas Bajo el peso De un rol Que usurpamos Y que no nos Pertenece Y luego Tenemos Estamos frustradas En nuestro Matrimonio Cuando el problema Somos nosotras Está como que yo Quiera cargar Con la bocina Y traerla Y a fuerzas Querer cargarla yo Cuando alguien más Lo puede hacer O ustedes me pueden ayudar Ah no Lo quiero hacer yo Pero luego me frustro Y regaño Y hablo mal de ustedes Porque no me ayudan A ver espérate Hay un orden Aquí en la manera En las cosas Que estamos haciendo Si Dice Proverbios 14 1 Todas no lo sabemos La mujer sabia Edifica su hogar Pero la necia Con sus propias Lo destruye Póngale ahí Con su propia Boca Con su propio Comportamiento Con sus propias Emociones Destruye su hogar Porque nos salimos De ese orden divino Del cual Dios Nos ha diseñado Porque queremos Controlar Es que tú no sabes Mi esposo No es malísimo Para el dinero Ana Tú nos Nos tiene En la ruina Casi Acaso al Dios Que le sirves No es dueño De todo el dinero Del mundo Porque está Tu fe en él Y no en Dios Entonces Excusamos El salirnos Del diseño Del orden divino Porque queremos Usurpar Porque él Tiene una deficiencia Y si él Tiene una deficiencia En las finanzas Porque no sabe Lidiar con el dinero Porque no se le enseñó Y a lo mejor A ti tampoco ¿Qué te hace Mejor a ti Que a él Y no será Entonces que tengo Que ir con Dios Para que le ayude Y dejar De estar Criticando Y quitándole El lugar Que merece Vayamos A primera De Pedro Capítulo 3 Versículo Del 1 al 5 Me gusta Toda la Toda la Toda esa porción Del 1 al 5 Pero Quiero enfocarme En estos versículos Donde dice De la misma manera Ustedes Esposas Y es Versículo 2 Perdón De la misma manera Ustedes Esposas Tienen que Aceptar La autoridad De sus Esposos Y no dice Mientras Que ellos Sean buenos Mientras Que sepan Hacerlo Mientras Que puedan Mientras Que les Sean X, Y, Y, J Tú ponle Ahí lo que Quieres Ponerle De la misma Manera Ustedes Esposas Tienen que Aceptar La autoridad De sus Esposos Y miren Lo interesante En estos Versículos Porque cuando Yo leía Yo decía Ay Dios Mío Señor Pero si Tú Ni me Hiciste Así No se Interesen Tanto Por la Belleza Externa ¿Quién Fueron A ver La película De Barbie Porque Esa Nos Enseña Que Todo Se Trata De Lo De Afuera Si o No La vida El mundo En el que Vivimos Nos dice Que se Trata De Todo Lo De Acá Afuera Que Si Me Pongo Que Si Me Pinto Que Si Me Quito Que Si O No No Me Ven Así Con Cara Como Que No Todas Somos Mujeres Y Todas Tenemos Inseguridades De Nuestras Mismas Tenga La Edad Que Tenga Entonces Seamos Honestas Y Seamos Reales No Ahí es donde Está la Clave Porque No está Diciendo Que No se Interesen En lo Absoluto Tampoco Tiene Que Andar Como ¿Quién Dijo Chan Chancluda? Así Decía Mi Abuela No Tiene Que Andar Uno Como Chan Chancluda Hija Y Es Verdad También Tenemos Somos Femeninas Por Alguna Razón Fuimos Diseñadas Con Curvas Con Todo Con Pelo Todo Porque Dios Sabía Que Necesitaba Hacernos Bellas Y No Estoy Diciendo Que El Maquillaje Que Es Aquello No Pero Si Tiene Que Haber Un Sentido De Femininidad A Lo Que Usted Es Y Lo Que Usted Representa Para Su Esposo Ojo Para El Esposo No Para Quien Sea No Se Ande Vistiendo Para El Compañero Porque Cuando El Esposo Desafortunadamente Se Le va La Onda Y No Les Da Los Piropos Que Antes Le Daba Anda Uno Queriéndose Vestir Para Donde No Debe Y Eso Es Muy Peligroso Con El Diablo No Se Juega Tenemos Autoridad Sobre Él Y Le Pisamos La Cabeza Pero Tampoco Hay Que Ponernos A Jugar Con Él Lo Que Usted Haga La La No Se Interesen Tanto Por La Belleza O sea Interésense Pero Poquito Los Peinados Extravagantes Las Joyas Costosas La Ropa Elegante En Cambio Vístanse Con La Belleza Interior A Caray Y ¿Cuál Es Es Esa Yo Soy Bien Preguntona Leo La Palabra Oro Y Es Lo Primero Que Hago Dios Ya Sabe Mínimo Hay Dos Tres Preguntas Que Tiene Que Contestar Cada Vez Que Orar Porque ¿Cuál Es La Belleza Interna? What Does That Even Mean? Right La Que No Se Desvanece Aquí Está La Clave ¿Sabe Cuál Es Tierno Y Sereno ¿Cuál Es la Belleza Interna? ¿Y Por qué No Lo Están Apuntando? ¿Cuál Es la Belleza Interna? La Belleza Interna No Es Cuánto Tiempo Usted Ore Cuánto Tiempo Se La Pase Leyendo La Biblia A Cuántos Campamentos Vaya A Cuántos Retiros Vaya Cuántas Veces Viene La Iglesia Qué Tipo De Comida Le Hace Cada Cuando Le Hace Sus Tortillitas A Mano Alguien Que Me Enseñe Porque Yo No Sé No No Se Crean A mi Esposo Ni le Gusta Tortillas Pero Bueno Nada De Eso Califica Como Belleza Interna ¿Sabe La Biblia Misma Dice Que La Belleza Interna Se Describe La Belleza De Un Espíritu Versión Que Yo Uso NIV Nueva Versión Viviente Nueva Versión Internacional Viviente Something Like That Anyways Está En La Biblia La Belleza De Un Espíritu Tierno Y Sereno Y Cada Vez Que Piensa Eso Me Acuerdo De Un Primo Que Dice Serena Morena Que Es Tan Precioso A Los Ojos De Dios Es Precioso A Los Ojos De Los Hombres De Su Esposo La Belleza Interna Que Usted Y Yo Debemos De Cultivar Todos Los Días No Es Ni Siquiera Para Nuestro Esposo ¿Usted Sabía Eso No Es Ni Siquiera Para El Viejo Dice La Palabra Que Es Precioso A Los Ojos De Dios Mismo Usted Quiere Ser Bella Ante Los Ojos De Dios Mi Hermana Tenga Un Espíritu Tierno Y Sereno Thank you Brothers Allá Atrás Por La Traducción Ya Ven Buenos Hombres Tenemos Allá Atrás Vístanse Con La Belleza Interior La Que No Desvanece La Belleza De Un Espíritu Tierno Y Sereno Que Es Tan Precioso A Los Ojos De Dios ¿Cuántas De Ustedes Pueden Decir Que Tienen Un Espíritu Tierno Y Sereno Crickets Si usted se parece a mí Yo no tengo nada de serena A lo mejor tierna Pero nada de serena Y por eso es que cuando yo leía esta palabra Yo decía Yo me rascaba la cabeza Y decía Señor ¿Cómo es posible si yo no tengo nada de sereno? Yo soy Hablo De por sí O sea Hablo Fuerte Soy Gritona Me gusta La La El Ambiente Soy Alegre Me gusta Entrar En Juntas Y Reuniones En mi Trabajo Superviso Un equipo De Foster Care Superviso Más o Menos Veintitantas Personas Y cuando Hacemos Mis Reuniones Con Ellos Que Tengo Que Entrar Para Darles Los Cambios Etcé Etcé Buenos días How's Everybody Doing What's Up O sea Yo no soy Serena De ninguna Forma Y creo Que mi Esposo Se Fue Atraído A mí Precisamente Porque No era Serena Porque Yo era La líder De jóvenes Que andaba Organizando A medio Mundo Y poniendo A la gente En orden Y mandando A medio Mundo Así Soy Yo Cuando Yo leía Yo decía Ok O Dios Se Equivocó O algo Yo no Entiendo Y Obviamente Dios No se Equivoca Entonces Algo Yo no Entendía Así Es Como Lucían Hermosas Las Santas Mujeres De la Antigüedad Y eso No quiere Decir Que Dios Quiere Que nos Veamos Viejas Tampoco Ellas Ponían Su Confianza En Dios Y Aceptaban La Autoridad De Sus Maridos Y Esa Parte Yo La Entendía Porque Ya Les Dije Y Les He Contado Parte Del Proceso Que Dios Tuvo Que Hacer Conmigo En Matrimonio Entonces Esa Parte Yo Desea Ya Check 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 Tiene Razón Ellas Ponían Su Confianza Dios Aceptaban La Autoridad De Sus Maridos Pero Yo Regresaba Yo Decía La Belleza Interior Un Espíritu Tierno Y Sereno Pero Yo No Soy Así Qué Quiere Decir Qué Quiera Decir Entonces Como Mi Esposo Es Capellán Es Ministro De Nado También Y Tiene Una Maestría De Fuller Seminary El Seminario De Fuller Uno De Los Mejores Seminarios De Todo El País Entonces Parte De De Que Él Fue A Escuela En Diferentes Lenguajes Entonces Yo Voy Y le Digo A ver Elías Explícame Qué Onda Aquí A ver Porque No Entiendo Y Como Buen Teólogo Obviamente Me Dice Bueno Tienes Que Estudiar A profundidad El Contexto La Cultura En Ese Tiempo La Cultura Hebrea Qué Significaba A Quién Le Estaba Hablando Y Él Empieza Con Sus Cosas No que Yo Digo Ay Dios No 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 Me Puedes Dar Una Respuesta Fácil No Entonces Yo Voy Y empiezo A buscar Y quiero Buscar La palabra Griega Para Ternura O Tierna Porque Hasta Ahí Puedo Decir Que Sí Claro Que Soy Tierna Pásenme A mis Niños Y Es Algo Natural Para La Madre Si Entonces Yo Voy Y Empiezo Buscar En Griego Prau La Palabra Praus Que Es Griega Para Decir Para La Palabra Tierna Que Significa Ser Considerada Tener Mansedumbre O Ser ¿Cómo? No Mensa Mansa No Se Me Vayan A Confundir Ni Vayan A Salir Diciendo La Hermana Ana La Doctora Mena Dijo Que Tenemos Que Hacer Mensas No La Palabra El Espíritu Tierno Aquí Lo Que Significa Dios Nos Está Llamando A Ser Consideradas A Tener Mansedumbre Y Ser Mansa En Espíritu ¿Cuándo 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 Fue La Última Vez Que Fuiste Amable Con Tu Esposo Tomar Unos Treinta Segunditos Y le Hago Así Como Que Si Trajera Reloj Ni Traigo Reloj Vamos A Tomar Unos Treinta Segundos Y Ponte A Pensar ¿Cuándo Fue La Última Vez Que Fuiste Considerada Mansa Amable Con Tu Esposo En Otras Parablas ¿Cuándo Fue La Última Vez Que Fuiste Amable De La Misma Manera Que Queremos Que Ellos Sean Con Nosotros ¿Si o No? ¿Ya Tienen En Mente? ¿Si? Algunas Me están Miendo Como Que No Saben De Que Estoy Hablando Pero ¿Sabe Que No Es Solamente Hablar De La Última Vez Que Fuiste Amable Con Tu Esposo Porque La Amabilidad No Solamente Se Expresa En La Manera En Que Hablamos ¿Cierto? Nosotros Hemos Sido Tratadas Muy Amablemente Este Día Desde Que Llegamos Hermana Aquí Hermana Ya Agüita Aquí El Trato Se Se expresa La Amabilidad Se Expresa En El Trato Que Tenemos Con Las Personas Entonces No Solo Pienses En La Manera En Que Le Has Hablado A Tu Esposo De Una Manera Amable De Una Manera Considerada Sino Sino Cuando Piensa La Última Vez Que Tú Le Expresaste Por Medio De Tu Comportamiento A Tu Pareja Esa Amabilidad Ese Espíritu Tierno Que Es Bello Ante Los Ojos De Dios Quiero Que Saquen Su Hoja Otra Vez Primero Vamos A Hacer Algo Pónganse De Pie Porque Ya Las Veo Medias Cabezando Pónganse De Pie Quiero Que Se Me Estiren Lo Más Que Puedan Tampoco Le Den Guamazos A La Que Está A Un Lado Levanten Las Manos Sigan Levantando Levanten Los Pies Un Poquito Uy La Hermana Ophelia Le Está Dando Un Masaje No Se Vale Hermana Si Puede Dele Un Masajito A La Que Está Un Lado Eso Ay No Pero Luego Les Van A Dar Más Ganas De Dormir No Never Mind Nadie Se Masaje Por favor Hands To Yourself Ok Ahora si siéntense Y quiero que por favor agarren su hoja De papel Y quiero que realmente piensen En la última vez que ustedes expresaron amabilidad o un espíritu tierno hacia su pareja ¿Cuándo fue la última vez que tú expresaste en comportamiento el espíritu de ternura, de amabilidad hacia tu pareja? ¿Anoche? Dicen Dicen unas Uy Uy Ok Yo no sé en qué están pensando ustedes Yo nomás escuché anoche, puede significar muchas cosas, a lo mejor le hicieron un cafecito Escriban la última vez que ustedes expresaron un espíritu tierno y de amabilidad hacia sus esposos No solamente en palabras, en hechos, con su comportamiento Ahora si no puedes pensar en algo mi amada, te reto, te reto, ¿a quién le gustan los retos? A mí, a mí no me retes porque ya se armó Te reto a que esta próxima semana estudies a tu esposo lo suficiente para saber expresar un espíritu tierno y amable Y déjame decir esto Cuando doy clases y talleres para padres También incluyo esta parte y lo adapto para los hijos Porque muchos padres llegan a nuestras oficinas A mi oficina o a la oficina donde trabajo Trabajo para el gobierno en Bakersfield, Kern County Y llegan a la oficina buscando servicios Y le dicen a mi staff Porque luego yo tengo que supervisarlos a ellos Entonces me dicen, es que la mamá quiere que lo arregle Y ella no se da cuenta cómo lo trata Le habla bien mal y lo trata bien mal en frente mío ¿Qué no será en la casa? Hermanas, usted no puede llevar a su hijo a recibir servicios de salud mental Para que ellos sean los que los arreglen Los hijos son un reflejo de nosotros Para bien o para mal Entonces yo adapto esto ¿Cuándo fue la última vez que usted fue? Expresó un espíritu de ternura y amabilidad con sus hijos Los estudió lo suficiente para saber lo que ellos les gusta, no les gusta Le aseguro y le reto En esta próxima semana, en estos próximos siete días Estudia a su esposo No le pregunte No haga trampa Estudia a su esposo Y vea cómo le puede expresar ese espíritu de ternura Ahora aquí va la parte importante Porque aquí si yo decía el espíritu sereno y tranquilo Y yo Dios mío pero si eso yo no lo soy ¿Verdad? Ya les dije que de dónde Ni cómo Entonces voy a hablar griego Y veo que en el griego La palabra sereno o tranquila Escoisis Así es como se escribe O sea se habla en el griego Significa Ojo Bien ordenada Ya empezamos mal Bien ordenada para llevar una vida pacífica y discreta Para las que somos bien comunicadoras Ya valió Bien ordenada para llevar una vida pacífica y discreta Y aquí es donde está la parte que yo dije Ahí es donde me está hablando el Señor Aligerando la tarea del que está en autoridad Vuelvo y se lo repito Aligerando la tarea del que está en autoridad ¿Usted quiere saber cuál es el espíritu sereno y tranquilo? No es que usted sea gritona O sea calladita Es que usted le ayude a aligerar el peso de su esposo Y no darle más carga Usted está viendo el vagón y le echa más Esa última parte es la que me impactó más Y en estos días No vayas a creer que hace años Cuando pasó lo otro En estos días fue lo que más me impactó Es decir que Dios nos llama a las mujeres Con un diseño Con un orden divino Aligerar La tarea de nuestro esposo No es equivocación Que por eso la Biblia nos llama La ayuda ¿Coincidencia? Dios no se equivoca en su palabra La ayuda idónea Es aquella que aligera la carga Le ayuda a cargar a su esposo El liderazgo que él tiene ¿Qué pasaría si como esposas Todo lo que hiciéramos Lo pasáramos primero por ese filtro? Así como cuando en la casa lavamos los frijoles O yo como buena mexicana me encantan los nopales Entonces los corto y los lavo Le saco todo lo baboso Perdón por la palabra Pero por ese filtro se lava ¿Sí? ¿Qué pasaría si nosotras Hiciéramos lo mismo Con nuestros esposos? Que todos los días al interactuar con ellos En la mañana, en la tarde Cuando llegan del trabajo Cuando llegas tú del trabajo Cuando llegan los niños de la casa Cuando están de vacaciones Cuando están en la casa sin hacer nada ¿Qué pasaría si pasáramos Todas nuestras palabras Los hechos, emociones, pensamientos Por este filtro Por el filtro de saber y entender Que un espíritu tierno y sereno Es la belleza que Dios busca en nosotros Por el filtro de saber Que ese espíritu tierno y tranquilo Es ayudarles a ellos a levantar la carga Quizás la manera en que les hablamos Cambiaría Quizás la manera en que nos dirigimos Hacia ellos cambiaría Quizás la manera en que nos comportamos Con ellos al frente de nuestros hijos Cambiaría Quizás la manera en que nos comportamos En frente de los demás cambiaría Le decía a mi hermana Glenda Cuando estábamos comiendo Que yo he visto a mujeres Que están con el esposo a un lado Hablando de él Pestes Este hijo de quién sabe qué Y quién sabe cuánto Y hablando de esta forma Enfrente de su esposo A un lado Y quizás nosotras no los tratamos así A lo mejor Yo no sé Pero los hechos La manera en que nos expresamos Cuando fue la última vez Que tú expresaste Ternuras a tu esposo Lo estudiaste lo suficiente Para saber Qué le gusta Qué no le gusta Qué le apetece Qué no Qué lo hace sentir Realizado Qué lo hace sentir Como un hombre Sin esperar Que él te lo diga Sino uno Estudiarlos Cuando fue la última vez Que tú le preguntases A tu esposo Cómo te puedo ayudar Aligerar la carga Que llevas como cabeza de hogar Si sus esposos Le hicieran la misma pregunta A ustedes Cómo te puedo ayudar Para aligerar la carga Que llevas como Como madre Como esposa Qué pasaría Yo me pondría a llorar Yo me pondría a llorar Hay veces que él me escribe Me manda un mensaje de texto Estoy trabajando Y me dice ¿Qué necesitas que prepare Para la cena? Y veo un mensaje Y yo digo Gracias Señor Gracias Señor Porque tengo un hombre Que pensó En mí Lo suficiente Para servirme Porque yo sé Que no todas Tenemos eso Hay muchas personas Allá afuera Que no tienen eso Pero cuando fue La última vez Que usted Porque ya dijimos Que no se trata de ellos Se trata de nosotros Que usted Hizo Expresó Se comportó Con ese espíritu De ternura Y de tranquilidad Aligerando la carga Que ellos llevan O simplemente Aligerando la carga Que lleva En su casa Yo me acuerdo Que hace unos años Nos tomamos El examen De los cinco Lenguajes de amor ¿Quién ha escuchado Del libro? Muy poquitas Híjole Tenemos que hacer Otra charla Hermana Pero ahora va a ser Enfocada En los lenguajes de amor Hicimos la prueba De los lenguajes de amor Mi esposo y yo Y mi lenguaje De amor mío Para los que no saben El autor de este libro Presenta que hay Cinco maneras de amar Y cada persona Tiene una manera diferente Mi lenguaje de amor Es el afecto Por eso yo abrazo A todo el mundo Ando agarrando A medio mundo Porque ese es Mi lenguaje de amor No porque me quiera Sobrepasar Ni nada Sin embargo Él Nada que ver O sea Ese es el primero Mi lenguaje de amor Número uno Es afecto Touch El lenguaje de amor Amor ¿Sabe cuál es de él? El En touch ¿En qué numeración va? Es el último Y of course Right Pero el lenguaje Número uno de él ¿Sabe cuál es? Actos De servicio Acts Of service Y si usted no sabe Qué quiere decir eso No se preocupe Véngase para el próximo Taller Donde se los explico Acts of service O el servicio De actos De servicio Es donde tú Haces algo Por esa persona Entonces Mi esposo Se siente Amado De la mejor Manera Cuando Hay un acto De servicio Hacia él Él no se siente Amado Cuando yo lo abrazo Y le doy besitos O sea Si se siente amado Pero no es su primer Lenguaje Entonces por eso El principio Ya tenemos casi Vamos a cumplir 12 años De casados El mes que entra Y cuando nosotros Recién nos casamos A mí me encantaba Y todo el tiempo Andaba encima de él ¿Y por qué no me agarras La mano? ¿Y por qué no me das Un beso? ¿Y por qué no me das Un abrazo? Porque él O sea Como no era su lenguaje De amor Y yo Joven Tonta Y dejándome llevar Por el ambiente Las películas Por Hollywood Que te muestra Que el hombre Se tiene que desvanecer Por ti Para mostrarte Su amor No sé por qué Le hago así Pero yo quería Que me agarrara La mano Yo quería Que cuando camináramos Siempre me llevara Abrazada Yo quería Todo lo que tiene Que ver con afecto Y Elías así Como que Pero su amor Su lenguaje Él me estaba Yo estaba Hablándole En mi lenguaje De amor Y él me hablaba En su lenguaje Pero no nos comunicábamos Por la ignorancia No fue hasta que Fuimos a terapia Matrimonial Que llegamos Y yo decía Con razón Ok Cuando él llena El tanque De gasolina De mi carro Cuando va Y me lo lava Ah Me está diciendo Que me ama Why are you laughing Porque se ríen De mi Ríense It's ok Entonces yo tenía Que aceptar Que la manera En que yo le mostraba Amor No iba a ser Con el afecto Por más que yo Lo abrazara Y le diera De la mano Y le diera Besos Y de todo Esa no era La manera Que él se sentía Amado Él se sentía Amado Cuando yo Hacía algo Un acto De servicio Entonces yo Empecé A estudiarlo Y a tratar De ver Cómo yo podía Hacer actos De servicio Esta última vez El más reciente Ya tiene Es el que Más rápido Viene a mi mente El 14 de febrero Mi esposo Es salvadoreño Ya les dije ¿Verdad? Entonces El último 14 de febrero Nosotros no salimos A cenar Ni nada Porque estábamos En casa Estábamos Ocupados El ministerio El trabajo Los niños Etcétera Entonces Se me ocurrió Hacerle unas pupusas Ahora Yo soy mexicana Yo no sé Hacer pupusas Las he hecho Como dos veces En mi vida Y creo que las dos veces Las quemé No salió buena la cosa Pero bueno Dije It's ok Voy a tratar otra vez Porque yo sé Que a él le gustan Las pupusas Le encantan Entonces fui Compré todo Hice todo Y cuando estaba Haciéndolas Yo siento Que fue el espíritu Porque Dios Hasta en eso Se preocupa Mis amadas Que yo escuché Que me dijo Hazlas en forma De corazón Porque es el 14 de febrero Entonces yo Me quemé Los dedos Me llené Bueno Y es que a mí No me gusta la cocina Yo no cocino No me gusta la cocina Entonces Ya no me da pena Decirlo Ok Ya fui a muchos años De terapia Ya lo procesé Y todo No me gusta la cocina No me gusta cocinar Pero de todas Pero lo hago Como un acto De servicio Con un corazón Entonces cuando él Llegó del trabajo Llegó Y tenía un montón De pupusas En su plato En versión de corazón Y le dije Te las hice Because it's Valentine's Day And I love you Y él nomás me dice Oh thank you Y ya No dice más nada Porque aquí En la pareja La que habla soy yo Él no Él si le dice Diez palabras Es mucho Pero lo estudié Tuve que llegar A ese momento De entender Cuáles son Sus lenguajes de amor El segundo lenguaje De amor de él Es tiempo De calidad ¿Sabe cuál es el mío? Los regalos Entonces ahora Después de todos Estos años De casados Él me regala Y yo le regalo Tiempo de calidad Y es así Como nos comunicamos No es hasta Que nos esforzamos Por ver Las cosas Desde la perspectiva De sus esposos Los puntos De vista De ellos Que entonces Empezamos A entender Su rol De cabeza De hogar Yo una vez Tuve que pedirle Perdón Elías Porque Hablando Con mi Mentora Espiritual Le estaba Platicando Una situación Que pasó Y ella Muy sabiamente Siempre me Escucha Se queda Calladita Y me Escucha Y me dijo A ti te gusta Atropellar A tu esposo What De dónde Sacaste Eso Yo defendiéndome Siempre La defensa Al principio Lo que yo Escucho Que tú Estás Haciendo Al tú Hablarle Así Es Atropellarlo Y otra vez Ok Ya me voy A mi casa Thank you Necesitas Pedirle Perdón Necesitas Pedirle Primero Necesitas Aceptar Que por Muchos Años Esa ha sido Tu naturaleza El atropellarlo Porque es Más Calladito Porque es Más No es tan Fluido Para hablar Como yo Porque no Hace las Cojas Así como Los hago Yo Y como Es más fácil Yo lo hago Y atropello Y atropello Y atropello Y yo En la plática Que le decía Ya ni me acuerdo Que es lo que Le estaba Platicando Eso fue Lo que Dios Habló Por medio De ella Y me dijo Tienes que Reconocerlo Y pedirle Disculpas Usted se Imaginará Lo difícil Que fue El sentar Hablar con mi Esposo Y decirle Perdóname Porque todos Estos años Te he atropellado Y lo he hecho De esta y esta Manera Y quiero Que me Perdones Y voy a Trabajar En ya no Volver a Hacerlo Y es bien Difícil Porque el Único Que me Dijo Yo Llorando Bien Honesta Bien Y él Porque No me Creía Porque Yo Había Y quiero Seguir En adelante Porque ya Me tardé Había Creado Una Disfuncionalidad Y un Círculo Vicioso En mi Hogar Donde Lo que Yo Hacía Para Tratar De que Él Entendiera Era Criticarlo Falta El Respeto Usurpar Su Lugar Degradarlo Y el Hombre Dejó De Quererme De Amarme En ese Sentido Él dejó De Amarme Como Aquel Hombre Que ama A su Novia Cuando Se Casa Con Ella Entonces La fila La espada Era doble Porque yo Tenía que Reconocer Lo que Yo había Hecho Y También Tenía que Tragarme Su Reacción A ver ¿Por qué No me Dices Algo Te estoy Pidiendo Disculpas Contéstame ¿O qué Quiere Decir Eso Y Luego Ir A Llor A Mi Esquina Y Decirle Señor Ya Lo Hice I Did What You Told Me To Do Y Mira Su Reacción Mira Cómo Me Trata Vale La Pena Mi Hermana Porque Son Estas Dos Palabras El Tener Un Espíritu Tierno Y Tranquilo Que Mantendrá La Mantendrá A usted Y a Mí Luciendo Atractivas Bellas En Los Ojos De Dios Y De Nuestros Esposos Mucho Después Que Todo Esto Se Acabe Se Bájese De Todo Esa 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 Quiero terminar esta tarde hablando de cómo discutir bien ¿Ustedes sabían que hay maneras de discutir bien? ¿Sí sabían? ¿Sí? Ah, entonces ya me voy porque entonces ya la saben No se crean Hay que saber cómo discutir bien con nuestra pareja Pero ¿sabe que para saber discutir bien con su pareja? ¿Qué cree? Ahí venimos otra vez con el trasfondo ¿Por qué? Porque aquí están las preguntas ¿Cómo afrontaron los problemas tus padres en la casa? ¿Cómo se les mostró a ustedes cómo afrontar los problemas en sus hogares? ¿Se les mostró de una manera sana? ¿Tóxica? ¿Codependiente? ¿Abusiva? ¿Cuál fue el modelo? ¿Cuál fue el modelo? ¿Cómo afrontaban los problemas sus familiares? Quizás no mamá y papá pero si veían a la abuela y el abuelo O los tíos o los primos o los vecinos o los compadres o la comadre Cuando usted estaba chiquita ¿Cómo veía que se afrontaba los argumentos? ¿Cómo recibían ustedes cuando ustedes como hijas hacían algo malo en sus hogares ¿Cómo era que sus padres lidiaban con ese, con esa, con el discutir y con ese problema? ¿Eran pacientes o eran tolerantes? Aquí va la diferencia Es una cosa ser tolerante con un hijo y es otra cosa ser paciente con un hijo Dios es paciente con nosotras Y nosotras, muchas de nosotras venimos de un trasfondo familiar donde se nos fue tolerantes Más no pacientes Y hay una gran diferencia en vivir y ser creado en un hogar con tolerancia que con paciencia Porque la paciencia es sinónimo de amor La tolerancia es sinónimo de agresividad Te tolero no porque me gusta sino porque te tengo que aguantar ¿Cuál es el trasfondo personal? ¿Qué modelo fue el que tú vistes en tu madre al discutir con su pareja? ¿Cuál fue el modelo que vistes a tu abuela, a tu tía al discutir con sus parejas? ¿Cuál es el trasfondo de tu ego, nuestro ego? Como les dije yo tenía que tragarme la reacción de mi esposo Y eso para mi ego Era muy difícil Pero porque Dios estaba tratando conmigo Estaba tratando conmigo y con mi ego también Estaba tratando con mi propia inseguridad de que yo no por naturaleza e inconscientemente Yo no me sometí a un hombre porque ya les dije que los únicos hombres que habían en mi vida Son los que habían abusado de mí Y si tú abusas de alguien Por naturaleza vas a tener miedo Al dejarte y ser libre y someterte a otro hombre Mi propia inseguridad y falta de no procesar esto en terapia por muchos años Llevó al tormentón que era mi matrimonio Siendo doctora, psicóloga El poder de las palabras ¿Sabe que el poder de las palabras? La lengua puede traer vida o muerte Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias Dice Proverbios 18, 21 La lengua puede traer vida o muerte No estamos hablando de algo sobrenatural No es que yo hable sobre usted y de una repente el muerto ya está despierto Si puede y para Dios no es imposible sea el milagro Pero aquí lo que está diciendo Proverbios Está hablando de que la lengua tiene el poder de traer vida y muerte A la persona con la que usted está hablando Sus hijos, su esposo, su madre, sus hermanas Carnales y en Cristo Muchas de nosotras hablamos y nos dirigimos a los hombres de una manera muy difícil Muy degradante porque hemos sido lastimadas Por hombres A veces nuestros propios padres, abuelos, tíos, hermanos, etc No subestimes mi amada hermana como tus palabras causan que tu esposo te pierda el respeto Al no sentirse seguro él y honrado Ellos te empiezan a ver como enemiga Y mucha gente me dice pero como me va a ver con enemiga si anoche me acosté con él No tiene nada que ver Para el hombre no tiene nada que ver El poder de nuestras palabras No subestimes ese poder Porque cuando el hombre no se siente seguro Honrado por tus palabras, por tus hechos Empieza a verte como lo que eres Su enemiga Porque solamente a un enemigo o una persona que uno no ama se le habla de esa manera Es mejor para él ser frío, distante, resguardado Porque oye si cada rato, cada vez que tengo una interacción contigo me lastimas Yo no quiero interactuar contigo Entonces me mantengo al margen Y es como vemos muchos de los matrimonios de hace muchos años Que tenían 30, 40, 50 años de casados Pero no eran felices No hay un matrimonio de intimidad, de amor, de vulnerabilidad De diversión, de honestidad Simplemente ¿Y de qué te sirve estar casado 50 años de esa forma? Yo no quiero tener ese tipo de matrimonio El hombre tiene que saber confiar en ti Para luego confiar en sí mismo Y viceversa Confiar en sí mismo para luego confiar en ti Tu pareja no puede ser tu enemigo Y la manera en que nosotros la tratemos Es la manera en que ellos van a vernos Efesios 5, 36 dice Por eso le repito Cada hombre debe de amar a su esposa como se ama a sí mismo Y la esposa debe de qué Respetar a su marido Sabe que cuando tenemos conflicto sin respecto Se ve, se refleja en el argumento que usted tiene Déjeme hacerle esta pregunta Quiero que la apuntes Saca tu papelito otra vez Y quiero tomar 30 segundos para que tú me apuntes esta respuesta ¿Qué aspecto de tu esposo no respetas? ¿Qué aspecto de tu esposo tú no respetas? Y sé honesta y sincera contigo misma Porque tú puedes ser que sientas que tu esposo es perezoso Pero nunca se lo has dicho De una manera tranquila, con amor, con ternura, de amabilidad Se lo dices quizás de otra forma Lastimándolo Pero esa parte de él no respetas Porque quizás sí es perezoso el hombre Hay unos que son más que otros Es la realidad Igual con nosotras ¿Sí? Pero al no decirle Realmente qué aspecto de ellos Tú no respetas También lo que termina pasando Es que tú proyectas esa frustración Esa ira, ese coraje Que tienes hacia él Por ser perezoso En otras formas Cuando no lava los trastes Ya lo regañaste Cuando no levanta la toalla Cuando se baña Ya lo criticaste Cuando ya Entonces en vez de hablar y decirle Este aspecto Batallo para respetarte en este aspecto Ayúdame por favor Voy a orar al respecto Oremos al respecto Ah no Andamos con indirectas Y somos pasivas, agresivas No pues sí Aquí la única que lava los trastes Soy yo Sí como tienes una chacha Que te recoge todo ¿Verdad? Y en vez de comunicarle El aspecto que no respetamos Y viceversa Que ellos también nos digan Vivimos una vida tóxica Frustrada En vez de tener La comunicación Que se debe Entonces ¿Cuáles son los cuatro jinetes Del apocalipsis? En relaciones Hay un psicólogo que se llama Gottman John Gottman Es un psicólogo estadounidense Conocido Por los estudios que él ha hecho En las parejas Él tiene Hizo unos estudios muy famosos En los noventas Que por medio de lo que él le llama Su Love Lab O el laboratorio de amor Y este hombre Este psicólogo También es cristiano Tiene el conocimiento De lo que son Los cuatro jinetes De apocalipsis ¿Verdad? Porque no vamos a entrar En la parte teológica Estamos hablando De lo que él determina Que son Los cuatro jinetes Apocalípticos En las relaciones Es decir En los matrimonios De usted y yo John Gottman Utiliza Estos cuatro jinetes Del apocalipsis Como una metáfora De las escrituras De cuando habla En el Nuevo Testamento De los cuatro jinetes Del apocalipsis En la cual Él escribe Sobre los caballos Como símbolos De conquista Guerra Hambre Y muerte Si usted ve En el Nuevo Testamento Los cuatro jinetes De apocalipsis Eso es lo que representan Esos cuatro caballos Representan La conquista La guerra El hambre Y la muerte Él adopta Esos términos Para hacer referencia A las actitudes Y los estilos De comunicación Que predominan En muchas En muchos De los matrimonios Que él investigó ¿Cuál es el primero? Las críticas Destructivas Una crítica Destructiva Se diferencia De una crítica Constructiva Se expresa En segunda persona Con un tono Elevado Y con falta De respeto No es lo mismo Decir No me ha gustado Que esta mañana No recogieras Tu ropa Te pido Que mañana Quede el cuarto Recogido No es lo mismo Que entonces Digas Por favor Te pido Para que los demás Podamos caminar Sin tropezarnos En tu ropa ¿Vieron la diferencia? No es lo mismo Decir Ah ya estoy Harta Es decir Esto es un problema Muy frecuente Vamos a hablar Al respecto ¿No? Vamos a encontrar Una solución Juntos El otro jinete Es la actitud De conducta Defensiva Esto implica Que no aceptamos Una queja Por medio De nuestra pareja Y de hecho No solo No la aceptamos Sino que Cuando respondemos Respondemos A la defensiva Si una Si un Un cónyuge Le dice Al otro ¿Por qué Nunca quieres Que vayamos A ver A mis padres Y tú Le respondes Porque tú Tampoco Quieres Ir a ver Los míos La interacción Ahí va a ser Negativa ¿Sí o no? 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 Pero si cambia Esa respuesta Sin provocar Mayores sentimientos Negativos Entonces Podemos tener Comunicación Efectiva Pero si Ustedes están Acostumbrados En sus matrimonios A criticar Destructivamente A siempre Responder Con una Conducta Defensiva A usar El desprecio Ojo Porque los Para los hombres Este es muy famoso Pero también Para las mujeres El desprecio Constituye Una falta De respeto Que incluye Insultos Muecas Empleo De ironía O el sarcasmo Y que se utiliza Con fines Ofensivos Hacia la otra Persona No hace falta Explicar Las consecuencias Negativas Que conlleva Este tipo De Comportamiento En una relación De parejas El desprecio No solamente Se califica Como Usar Ofensas Muecas Empleo De ironía Sarcasmo ¿Sabe Que también Es el desprecio? Cuando le das El tratamiento Silencioso The silent treatment Dicen en inglés Cuando dices Ni atención Le pones Ni se hablan El uno Al otro Ese es El jinete Del desprecio El caballo Del desprecio El número Cuatro Es el encierro O la actitud Evasiva Que supone Dar muestras De indiferencia Hacia La otra Persona Esta es La persona Que busca Vengarse De la pareja Hacer como Que la otra Persona No existe Y no Por un día O dos días Una semana A veces Hasta meses Donde la mujer O el hombre Dice Tiene tres meses Que no me hable Es indiferente Y la realidad Es que Basado A los estudios Que Gottman Ha hecho Él dice Que la mayoría De las parejas Que practican Uno de estos Jinetes De estos cuatro Que mencioné La mayoría Terminan En divorcio ¿Cómo detienes A los cuatro Jinetes O cuál Es el Antidoto Para estos Cuatro Jinetes Estos cuatro Caballos ¿Qué es lo Que se tiene Que hacer Entonces El primero Quejate Sin culpar Si empezamos Con un tono Suave Quejándose Pero sin Criticar Ni atacar Directamente A la persona De esta manera Entonces Esa persona Tu cónyuge Va a tener Una mentalidad Abierta Para escuchar Lo que le Estás diciendo No entres En módulo De culpar Por favor Dejen De estar Culpando Al esposo Que de nada Sirve No descalifiques A la otra Persona Acepta Tu responsabilidad Escucha Tu pareja Sin interrumpir Uy Esto es Difícil Está hablando El hombre Y ya está Uno pensando ¿Qué le va a decir? Escucha Sin interrumpir Quédese callada Hasta que tu pareja Termine De hablar Y luego Se le dice Ok Dijiste Te entendí bien Dijiste esto Y esto Y esto ¿Cierto? Sí Ok Ahora déjate Doy mi respuesta Si tuviéramos Más tiempo Hubiéramos Practicado Estas fórmulas De comunicación Pero bueno Es importante Sintonizar La necesidad De esa persona Si tú sabes Que tu esposo Trae cara De preocupado Sintoniza No quieras Hablar con él Con el teléfono En la mano Si estás Viendo Que tu esposo Tiene una cara De enojo Sintoniza No quieres Llegar Haciéndole Un chiste Tenemos Que estar Conectados Con nuestras Parejas Mis hermanas Debemos De permitir Que ellos Expresen Sus sentimientos Sus necesidades Sus pensamientos El jinete Número 4 El antídoto Es la cultura De apreciación Mutua Crea una cultura En tu hogar En tu casa De apreciación Y admiración Por favor Enfócate En lo positivo Y no En lo negativo Crea una cultura De agradecimiento ¿Sabe cuando Les mencionaba Que mi esposo Me mandó Ese mensaje En que te ayudo Para preparar La cena Lo primero Que le respondí No fue A ver Me sacas El pollo Del refri Y luego Sácame Esto No Lo primero Que fue Lo que le respondí Fue Muchísimas Gracias Por ofrecerte Ayudarme No sabes Cuánto Agradezco Eso Y le mandé Un besito Y luego Entonces le di La lista De lo que Ocupaba Sí Hace Y dialogamos Y dialogamos Y practicamos Etcétera Y después Él mismo Fue que me dijo Gracias por ayudarme Con esto Hay un agradecimiento Mutuo Mis hermanas Y aunque no fuera Mutuo Aunque no me dijera Nada Yo no lo estoy Haciendo por él ¿Por quién Lo estamos Haciendo? Para Dios Y nuestra familia Y nuestros hijos Tranquilízate Es el antidoto Al jinete Número cuatro Y ya hablamos De esto mucho Ya hablamos Del espíritu Sereno Amable Y tranquilo Entonces No me voy a enfocar Mucho Usted ya sabe Que se tiene Que tranquilizar Quiero terminar Con esto El asumir Es ignorancia El tú asumir Lo que tu esposo Piensa Quiere Siente Hace Es ignorante Por parte de nosotras No podemos Asumir Algo que no estamos Completamente seguras Asumimos Lo que nuestra Nuestra pareja Piensa Siente O actúa Sin comunicarlo Debidamente No hay que Comunicarnos El uno con el otro Basado en suposiciones Quizás Su esposo Es dominante En el matrimonio Controlador Por protegerse A sí mismo De usted Quiero terminar Con Colosenses 3 12 al 14 Vayan conmigo A Colosenses 3 12 14 Dice Dado que Dios Los eligió Para que sean Pueblo Santo Y amado Por él Ustedes Tienen Que vestirse De tierna ¿Dónde más Escuchamos Ternura? La belleza Interna Vestirse De tierna Compasión Bondad Humildad Gentileza Y paciencia Sean Comprensivos Con las Faltas De los Demás Y perdonen A todo El que Los ofenda Eso no es Para el vecino Mi hermana Es para que Tienen su Casa Recuerden Que el Señor Perdonó A ustedes Las perdonó A ustedes Me perdonó A mí Así que Yo debo Perdonar A otros No es Para el que Está allá Afuera O sea También es Pero es Empieza En su Hogar En su Casa Vístanse De amor Lo cual Los une A todos En perfecta Armonía Quiero tomar Cinco minutos Porque ya me Pasé de tiempo I'm so sorry Quiero tomar Cinco minutos Para alguien Que tenga Una pregunta Así que Diga Desde la mañana Se la quería Hacer y no He podido Alguien que Tenga una Pregunta Con respecto A todo Lo que Hemos Visto Sean Comprensivos Con las Faltas De los Demás Y perdonen Todo lo Que los Ofenda Sabe Que Muchas Veces Las Mujeres Padecemos Que nuestros Esposos No son Infiel Y eso También Dios Nos llama A perdonar ¿Sabe? Eso También Dios Nos llama A restaurar Porque Para Dios No hay Imposible Y yo Sé que Cada Situación Es Diferente Tiene Que ser Diferente Pero la Biblia Siempre Va a ser La Misma Siempre Nos va A llamar A ser Comprensivos Con las Faltas De los Demás Y perdonar Al que Nos Ofenda Y vuelvo Y repito Empieza Adentro En su Hogar No Allá Fuera Quiero Que nos Pongamos De pie En esta Tarde Voy a Pedirle Nuevamente A todas Las Mujeres Aquellas Que Necesiten Ayuda Del Señor Porque Ustedes Saben Que esas Son áreas Son cosas Aspectos En las Que usted Necesita Practicar En su Vida En su Matrimonio Quiero Que tengamos La valentía De venir De ahí Donde Está Si siente Venir Aquí Enfrente Puede Hacerlo Si siente Hacerlo En su Silla Pedir Que el Señor Empiece A obrar En usted No quiero Decir Ni siquiera En su Matrimonio Mi Amada Quiero Decir En Nosotras Que Dios Obre En Nosotras Quiero Que las Pastoras Que estén Aquí Por favor Tomen El Tiempo Para Orar Por Nuestras Hermanas Que sólo Dios Sabe La necesidad Que tenemos Padre Te damos Gloria Y te damos Honra En esta Preciosa Tarde Por el Tiempo Que hemos Pasado Junto A ti Señor Por el Tiempo Que hemos Pasado En tu Palabra Estudiando Redargullendo Lo que tú Nos dices Lo que tú Nos llamas A ser Como Mujeres En Nuestros Matrimonios Señor Gracias Padre Te damos En esta Tarde Porque Hemos Tenido A través De tu Espíritu Santo La Valentía De llegar Hasta Este Lugar Pero También Te pido Que tu Espíritu Santo Nos Promueva Y nos De la Valentía Necesaria Para Aceptar Nuestros Errores Para Ser Las Primeras En Levantar La Mano Y Decir Señor Perdóname Porque No He Tratado Bien A Ese Hombre Que Me Has Dado Y No importa La Razón Porque No Lo Haga Hecho Señor Lo Que Importa Es Que Tú Quieres Que Yo Te Plazca A Ti Que Yo Te Honre A Ti Que Yo Te Sirva A Ti Señor Y Para Hacer Eso Tengo Que Honrarlo A Él Y Tengo Que Servirle A Él Padre Yo te Pido Que Tú Empiezas A Hacer Tu Obra Maravillosa Espíritu Santo Muévete En Este Lugar Llena Cada Una De Mis Padre Gracias Señor Amado Tu Presencia Está Aquí Tu Presencia Está Aquí Señor Yo Siento Tu Presencia En Este Lugar Señor Gracias Jesús Gracias Padre Amado Porque Tu Presencia Está En Este Lugar Señor Yo Te Pido Que Tú Empieces A Mover A Cambiar A Redarguir Señor A Filtrar A Quemar Señor Así Como Pasaste Ese Carbón Encendido Por La Boca De Esa Señor Que Tú Hagas Lo Mismo En Cada Una De Las Vidas De Estas Mujeres Señor Amado Que Tú Pases Ese Carbón Encendido Por Tu Espíritu Santo Señor Que Empiece A Hacer Cambios En Ellas Señor Que Ni Ellas Mismas Reconozcan Cuando Tu Espíritu Santo Las Lleve A Callar A Hablar A Dar Una Palabra Amable Y Tierna A T T T T T T ¡Gracias!